El tramo Hoy 21 de junio la iglesia recuerda a San Luis Gonzaga religioso. El patrón de la juventud católica nació un 9 de marzo de 1568 en Lombardía. Su entrega a Dios en su infancia fue completa y absoluta y ya en su adolescencia decidió ingresar a la compañía de Jesús pese a la oposición de su padre que soñaba para él una exitosa carrera militar. Estando en Milán y por revelación divina, San Luis comprendió que no le quedaba mucho tiempo de vida. Por consideración a su precaria salud, fue trasladado de Milán a Roma a fin de completar sus estudios teológicos, siendo los atributos de Dios sus temas de meditación favoritos. En 1591 atacó con violencia a Roma una epidemia de fiebre y los jesuitas abrieron un hospital y el santo desplegó una actividad extraordinaria en donde instruía, consolaba y exhortaba a los enfermos y trabajaba con entusiasmo y empeño en las tareas más repugnantes del hospital. San Luis falleció en la octava del Corpus Christi entre el 20 y 21 de junio de 1591 a los 23 años de edad y fue canonizado en 1726. San Luis ayúdanos a aprovechar cada minuto de nuestras vidas en obras de bien porque no sabemos ni el día ni la hora en la que el Señor nos llame a su presencia. ¡Gracias!